Programa de Radio Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia. Charlas en el bosque del bambú. Un navío en el viaje por el océano de la ciencia y el arte. Lecturas y conversaciones para navegar en los aconteceres del universo. Charlas en el bosque del bambú con Marga López Díaz. Charlas en el bosque del bambú con Marga López Díaz. Bienvenidos al encantamiento de la poesía tradicional china. Leeremos del libro La flauta de Jade, versión castellana y prefacio de Ángel Batisteza, editorial Guillermo Craft, Buenos Aires, 1951. En el bosque del bambú con Marga López Díaz. En el mundo de habla hispana poco es lo que se sabe de las letras chinas y acaso no sea mucho lo que acerca de la misma china se conoce. Merece, pues, estimarse el esfuerzo de un Franz Toussaint en el librito cuya versión castellana se da en este volumen. Parte de su encanto y muy posiblemente de su verdad estriba en que todo se corresponde también con la visión primera, todavía infantil y mítica, que de una u otra manera todos hemos recibido del legendario Catay de Marco Polo, de los cuentos editados por Saturnino Calleja y de los viejos álbumes ilustrados. Cuántas veces, en años cada día más distantes, percibimos el primer reclamo viajero junto a los bordes nada procelosos del pocillo de algún juego de té ornamentado con motivos chinescos. ¿Cómo se nos acuerda el ciruelo cuyas flores blanqueaban en la orla del platillo y las manijas de la azucarera, dos orejitas de oro y la princesa vistosa que discurría por la comba de un orbe de porcelana? No son pocos los que, en una tetera como esa, adivinaron lo que es la urbanidad trascendente. Charles Lamb, en su libro Vieja China, uno de sus más gustosos ensayos, recuerda la ceremoniosa actitud de un joven y galante mandarín muy empeñado en alcanzarle una jícara humeante a la dama que las convenciones de la perspectiva situaban en una lejanía de dos millas. Eso sí que era saber guardar las distancias. En días de colegio, cuando para nuestros dibujos usábamos una tinta china, que por entonces era todavía auténtica, su densidad de laca, fiera enemiga del manejo apresurado y del borrón y el retoque, no se enseñó, harto pronto, en qué medida nada puede decirse bien hecho si no se atiende desde el comienzo a exigencias de pulcritud máxima. Esas dos notas, la afabilidad sonriente y el primor sin escoria, lograban anticipar así una subyugadora visión de lo chino, que los años, en la especie del viaje y de las lecturas, no han podido mustear sensiblemente. Música Sería ocioso hacer cuenta de los libros referentes a China. Las páginas contradictorias o de mero fantaseo se dan casi a montones, pero lo atendible no falta. Con cronología reciente, ahí está, sobre el signo del dragón, publicado por Paul Claudel en 1948. Recordemos que estamos hablando de un libro publicado en el año de 1951. Aunque algunas páginas datan de fecha relativamente remota, 1909, la totalidad del contenido ha sido retocada y puesta al día. A la información lograda por el poeta, en no menos de 15 años, en las regiones más diversas del celeste imperio, se agrega a la circunstancia de que las apreciaciones proceden de un observador. Paul Claudel ha sabido estimar amorosamente las modalidades caracterizadoras de aquel retazo de Asia, la variedad de los panoramas dentro de su aparente y a veces desolada monotonía, la diligencia de los habitantes junto a su ocio apartadizo, la airosidad de los ademanes, la airosidad caligráfica y casi ornitológica, en medio del tráfico y de la reyerta asibilante. Como pensador y como poeta, tampoco olvida Paul Claudel, el esmero de algunas industrias y sobre todo la incomparable delicadeza del arte chino en las telas, los marfiles, las lacas y las porcelanas. Mencionemos también el libro de Jade, publicado en 1867 y en el que Judith Gautier, la hija del plástico autor de Esmaltes y Camafeos, recogió en traducción o en paráfrasis tantas deliciosas fábulas, dichos sentenciosos y páginas poemáticas tomadas en préstamo más o menos fiel pero extraordinariamente alusivo de la literatura del país de los almendros. Los líricos de la dinastía de los Ming y sobre todo Li Taipei y Tu Fu constituyeron la mejor revelación de ese libro. En la segunda mitad de la centuria pasada, para los escritores de Francia, China se había convertido en algo así como el dechado de los países fascinantes y hasta Baudelaire, cuando porfiaba por evadirse de toda la realidad precisa, imaginaba, para mayor sortilegio, la posibilidad de una China ideal, arquetípica y acorde con sus anhelos. Así, uno de sus poemas en prosa, él nos dice, ¿conoces esa enfermedad afiebrada que se apodera de nosotros en nuestras frías miserias, esa nostalgia del país que se ignora, esa angustia de la curiosidad? ¿Existe una comarca que se te parece en lo que todo es hermoso, rico, tranquilo y honesto, donde la fantasía ha construido y decorado una China occidental, donde es agradable respirar la vida, donde la felicidad se desposa con el silencio, allá es donde hay que vivir, allá es donde hay que morir. Baudelaire La flauta de Jade, que algo nos trae de aquellas tierras y que además es delicioso este librito, sí, aquí un volumen agradable, sin superficialidad y atrayente, sin recursos equívocos. Hay aquí casi un remanso en medio del rumoroso, ya enervante, de algunos existencialismos coetáneos. El tono y el estilo son otros, aun supuesto que los temas parezcan los mismos, el llano que hacer diario, el amor, la amistad, los halagos del fino y matizado vivir, la declinación de la belleza, el apocamiento del brillo, la insolencia de las primeras canas, los achaques descalificadores y la indefectibilidad de la muerte. Poco importa, de pronto una nota contristada. Cada página conserva aquí la risueña claridad que ríe en las aguas del Yangtze-Kiang y en las más fúnebres losas de las pagodas de Pekín. Todo es perfilado y menudo y sin embargo, todo se trasciende y gana categoría de símbolo. Disfrutemos pues algunos poemas de La flauta de Jade. La flauta de Jade. La flauta de Jade. PASEABA En filas negras, hojas silvestres cruzan el cielo, se ven en los árboles nidos abandonados, las montañas parecen más pesadas. Encontré cerca de mi fuente la flauta de jade que habías perdido este verano. La hierba alta la habías sustraído a nuestras buscas. Pero la hierba se marchitó, y tu flauta brillaba al sol esta tarde. Pensé en nuestro amor, que ha permanecido tanto tiempo sepultado, bajo nuestros escrúpulos. En la hora en que los cuervos En la hora en que los cuervos se posan en la torre de Kouzou, las danzas de la bella Fei Yen embriagan ya al emperador. La flecha de plata de la clepsidra de oro ha anunciado largamente que la noche ha llegado. La luna se ha sumergido en las aguas del Kiang. El viento del alba ha extinguido las estrellas, y Fei Yen, infatigable, no se ha detenido. Ahora duerme junto al Hijo del Cielo, la sombra de una flor danza sobre su mejilla. Desde que partió No me traigáis más pergonías, sino ramas de ciprés. Cuando el sol desaparece detrás de las montañas, me pongo mi vestido azul de mangas levísimas. Voy a dormir entre los bambúes que le agradan a ella. No me traigáis más peronías, sino ramas de ciprés. La canción desgarradora Me repetíais, envejeceremos juntos, al mismo tiempo que los míos, tus cabellos, se volverán blancos como la nieve de las montañas, como la luna de Estío. Hoy, Señor, me he enterado de que amáis a otra mujer, y vengo, desesperada, a deciros adiós. Por última vez, vertamos vino en nuestras tazas. Por última vez, cantad la canción que habla de un pájaro muerto bajo la nieve. Luego, iré a embarcarme en el río Yuqueou, cuyas aguas se dividen para correr hacia el este y hacia el oeste. ¿Por qué lloráis, jovencitas ya prontas para cazaros? Desposáis tal vez a un hombre de corazón fiel, a un hombre que os repetirá sinceramente, envejeceremos juntos. Mensaje Amigo, te lo suplico, no vengas a buscarme. Ajarías los sauces que he plantado delante de mi morada. No debo amarte más, tengo que obedecer a mis padres. Les he dicho cuánto te amo, cuánto te necesito, y he oído sus violentos reproches. Amigo, te lo suplico, no pases el muro de nuestro patio. Quebrarías los ramos del tierno sándalo que riego cada mañana. Me es imposible darte mi corazón. La voluntad de mi hermano mayor es inquebrantable y él me ha prohibido amarte. Amigo, te lo suplico, no arranques la barrera en que nos apoyamos la tarde de tu partida. Desarraigarías el rosal cuyas flores aspiro en el crepúsculo. La fidelidad Dos golondrinas y dos golondrinas, siempre las golondrinas vuelan en pareja. Así columbren una torre de jade o un pabellón de laca. Nunca se posan la una sin la otra. Así columbren una balaustrada de mármol o una ventana dorada. Tampoco se separan. Había dos golondrinas. Cuando se incendió la viga de cedro que sostenía su nido, se refugiaron en el palacio del rey de Oú. Pero el palacio del rey de Oú se quemó. Y el macho y los pequeñuelos se quemaron también. A su vuelta, la hembra contempló las ruinas del palacio. Este relato me entristece profundamente. El retiro Como ya no salgo más, el mundo no se ocupa de mí. Vivo en paz. Hablando con precisión, ¿desde hace cuánto tiempo? Debe hacer dos o tres años, puesto que tantas hojas ennegrecidas con mis poemas agobian mi mesa y, puesto que mi niño ya habla. Compadezco a mis semejantes que se fatigan en busca de la fortuna o de la gloria. Me pregunto, ¿qué conservarán en la tumba? La sonrisa de mi niño es, para mí, más valiosa que todos los tesoros del mundo. Y cuando acabo de componer algunos versos excelentes, experimento una satisfacción que nunca ha conocido el emperador de los cinco ríos. El poeta se levanta a tarde. Los pájaros que gorjean en los árboles me despiertan. El sol calienta ya el saledizo de mi ventana. Me desperezo. Luego vuelvo a cerrar los ojos. Mi manta tiene un espesor conveniente. Mi almohada es, gustosamente muelle. Este es el momento. Sobremanera exquisito, en que soy incapaz de pensar. No sé si soy viejo o si soy joven. Ignoro incluso de qué lado está mi lecho. Me parece que las siete aberturas de mi cabeza no existen y que mi mujer, dentro de un instante, creerá que soy una enorme crisálida de mariposa que espera la primavera. Trabajos. Cada día, después de la siesta, bebo dos tazas de té. Voy luego a pasear por mi jardín. En la primavera, converso con las jóvenes que juntan margaritas en la pradera cercana. En verano, miro las golondrinas que se bañan al vuelo en el río. En otoño, protejo de la bruma a mis crisantemos. En invierno, con un espejo, envío un rayo de sol a las impacientes anémonas que se han confundido de sitio. A veces, apoyo mi laúd entre dos ramas y me siento dejando a la brisa la tarea de hacer vibrar las cuerdas. Entonces, se difunde una música suave que no me cuesta esfuerzo alguno. La rosa roja La esposa de un guerrero está sentada junto a su ventana. Con el corazón agobiado, borda una rosa blanca en un cojín de seda. Se ha pinchado el dedo. Su sangre fluye sobre la rosa blanca que se convierte en una rosa roja. Su pensamiento vuela hacia su bienamado que está en la guerra y cuya sangre enrojece quizá la nieve. Oye el galope de un caballo. Su bienamado que llega por fin. Es sólo su corazón que palpita en su pecho con fuertes latidos. Se inclina aún más sobre el cojín. Borda con hilos de plata las lágrimas que orlan la rosa roja. Borda con hilos de plata las lágrimas que se convierte en una rosa roja. Placer de una noche de estío Nos alejamos de la montaña azul. La luna nos sigue. El rocío vuelve pesadas nuestras mangas. Tornamos la cabeza para apreciar la distancia que hemos recorrido. Pero una bruma blanquecina anega la campiña. Con las manos enlazadas ya estamos delante de la barrera de la rústica morada donde nos esperan algunos amigos. Ahora caminamos por el sendero bordeado de bambúes que nos rozan al paso. Estamos todos reunidos. ¡Qué felicidad! Me sirven vino perfumado. Canto la canción del viento en los pinos. Los ruiseñores, las ranas y los insectos cantan también. El último paseo Dejaste caer en el polvo el tulipán rojo que yo te había dado. Lo recogí, se había vuelto blanco. En ese breve instante había nevado sobre nuestro amor. Reproche a la rosa En la montaña, las hojas muertas comenzaban a remolinarse. Acompáñame hasta la cima de esa torre. Del lado del mar, veremos las nubes grises que el viento desgarra y el otoño nos entristecerá. Las hordas tártaras pululan en la frontera de Cobi. He ahí que vuelve el emperador de los Han. Franquea la puerta a Yumen. Veremos de nuevo a todos los que la guerra llama ¿Por qué me arrojas tu perfume, rosa de otoño? Apaciguamiento Los perfumes de la primavera y los rayos oblicuos del sol atraviesan mis cortinados. Es la hora en que los bateleros comienzan a hacer hervir el arroz para la comida de la noche. Los gorriones chillan. Un carro rechina. Bebo. Mis preocupaciones van a unirse con los insectos salados que zumban en la polvariedad hermeja del jardín. El pabellón de la música. Las intérpretes musicales se han ido. Las peonías que ellas habían puesto en los vasos de jade se inclinan hacia los laudes y parece que escuchan todavía. El pabellón de la seda. Puesto que el invierno ha petrificado las cascadas y deshojado a los caneleros del jardín puesto que no volveremos a ver durante mucho tiempo a las surracas, a las libélulas y a las peonías vayamos al pabellón de la seda donde brillan arroyos entre los árboles cargados de flores y de pájaros. Para que oigas parlotear a las surracas bordadas te cantaré la canción del nacimiento de la primavera y no tendrás más que cerrar los ojos para creerte junto a la ribera del Chang'an el tercer día de la tercera luna. Tal vez te adormecerás. Entonces te daré besos tan leves que quererás sentir palpitar junto a tus mejillas alas de libélulas. El pabellón de la poesía En su ventana una rama de Duraznero, Florida El pabellón de la tristeza Días y noches Las más bonitas mujeres del imperio danzan Resuenan los más gozosos cantos Cuando la embriaguez ha volteado a todo el mundo ceso de beber Tomo mi pincel y tinta de oro y escribo una poesía melancólica cuyos caracteres se parecen a los cuerpos vermejos que cubren el pavimento de la sala. El pabellón de los perfumes Si abriese este frasco en el que reposa un perfume ilustre su violento aroma te incomodaría Cuando te acaricio oh mi pomo de ámbar no exhales tus pensamientos de amor La gloria Para barboqueo de casco el animoso Chao se contenta con una trenza de cáñamo pero una silla bordada en oro brilla en el lomo de su caballo Cuando pasa de noche se cree ver una estrella fugaz Para alcanzar a su enemigo el animoso Chao lo titubea en franquear Mil Li Ya ha concluido el combate suelta una carcajada y vuelve a partir para la guerra ¿Cómo se llama? ¿A dónde va? No se sabe La tumba del valiente Chao exhala un perfume de gloria ¿No es humillante para vosotros sabios y letrados que vivís sentados junto a una ventana con un libro sobre las rodillas como el autor de Tai Jun Kin? Nuestro barco se desliza Nuestro barco se desliza sobre el río tranquilo más allá del vergel que bordea la ribera miro las montañas azules y las nubes blancas Mi amiga dormita con la mano en el agua Una mariposa se ha posado sobre sus hombros ha agitado las alas luego ha echado a volar La he seguido con los ojos largo tiempo Se dirigía hacia las montañas de Chang Nan Era una mariposa o el sueño que acababa de soñar por mi amiga La tormenta favorable Maldecía la lluvia que crepitaba en mi techo y me impedía dormir Maldecía el viento que saqueaba mi jardín Pero tú llegaste y le agradecía la lluvia pues tuviste que quitarte el vestido mojado y le agradecía el viento que acababa de apagar mi lámpara La felicidad Soy viejo nada me interesa ya por lo demás no soy muy inteligente y mis ideas nunca han ido más lejos que mis pasos Solo conozco mi bosque al que vuelvo siempre Impaciente de oírme hablar con los árboles con las fuentes la luna emerge de las nubes y ríe Me preguntáis en qué consiste la dicha suprema aquí en el mundo Consiste en escuchar la canción de una jovencita que se aleja después de haberos preguntado el camino Todavía Todavía Es siempre al comienzo del otoño cuando nuestro enemigo desciende de sus montañas para invadir nuestro país El grito de alarma ha resonado Nuestros guerreros franquearán dentro de poco la gran muralla y solo se detendrán en el desierto de Kobe Allá no verán más que la luna indiferente Allá cómo se estremecerán a la hora en que el rocío se cristaliza sobre los sables y sobre las armaduras Jóvenes desposadas no lloréis tendríais que llorar demasiado tiempo Recuerdos Recuerdos Anoche nevaba en el jardín Liang yo sentía frío y tú no lo advertías yo miraba los altos árboles bajo los cuales en otro tiempo te esperaba toda esa nieve caía sobre nuestro pasado La flor de durazno Corté una flor de durazno Se la ofrecí a mi bienamada cuya boca es igualmente pequeña e igualmente rosada Tomé en su nido una golondrina de alas negras Se la ofrecí a mi bienamada cuyas cejas se parecen a las alas de la golondrina Al día siguiente la flor de durazno se había marchitado y la golondrina había huido por la ventana que da sobre la montaña azul Pero la boca de mi bienamada seguía siendo rosada y sus cejas no se habían volado consejo en Kiangangang hay diminutas naranjas rojas que el invierno no deseca Con esto quiero deciros que la temperatura es muy suave en Kiangang pero ahí como en todas partes las flores de los durazneros y de los ciruelos se marchitan No vayáis a esa región de Kiangang cuando sólo tengáis a vuestro alcance una felicidad frágil Fiesta Sencilla Tomo un frasco de vino Voy a beber entre las flores Somos siempre tres Contando mi sombra y mi amiga la luna brillante Felizmente la luna nunca bebe y mi sombra jamás tiene sed Cuando canto la luna me escucha en silencio Cuando danzo mi sombra danza también Después de cada festín los convidados se separan Yo no conozco esa tristeza Cuando vuelvo a mi morada la luna me acompaña y mi sombra y mi sombra me sigue El poeta se entristece por la inundación El viento helado de las montañas Bouchan desarraiga los árboles La inundación implacable aumenta día tras día Ya no se distinguen ni las montañas ni la llanura la neblina y el agua lo cubren todo A pesar de ello mis últimos crisantemos florecen Cuando pases John He detén tu barca delante de mi jardín y contémplalos Sus cálidos colores se esparcirán sobre tus pensamientos Mi alma se ha quedado en aquel palacio Mi alma se ha quedado en aquel palacio de Pronglaí cuya majestad humillaba a la montaña Ongling como un loto desmesurado Su torre de porcelana se erguía hasta las nubes Y los poetas recibían ahí al rocío del cielo Al occidente brillaba el lago Yao Al oriente se levantaba la puerta Han Kouan donde se disipó antaño la nube roja que había anunciado la llegada de Lao Tse En los jardines de Pronglaí veo ondular de continuo los abanicos de plumas de Faisán resplandecer las escamas de oro del dragón y balancearse el humo de los aromas En aquella época sentado delante de la puerta de la sur yo fijaba el orden de las ceremonias recibía a los poderosos del imperio presidía las ofrendas del cuarto día de la primera luna concluida la tarea componía versos que al día siguiente cantaban las mujeres músicas Estoy Solo El lago Kouwen Ming la maravilla de la época de Lord Han ha visto pasar juncos alados de estandartes Solo que del espejo de la celeste hilandera insensible a las escarchas Sus nenúfares y sus lotos todavía matizan ricamente el velo negro con que el otoño los ha recubierto Velo de granos de Koumi pero el cierzo lo deshojará pronto Estoy solo con mis tristes pensamientos Nostalgia Recuerdo también el dichoso valle de Kouwen en el que las montañas del Shrangán se reflejan en el Meipei tranquilo Se cosechaba tanto arroz que las alondras tenían siempre su parte El pájaro Fong Wang envejecía pacíficamente en sus grandes árboles Lindas jovencitas jugaban con nosotros entre sus caneleros Ya el Hijo del Cielo había honrado con su estima a mi modesto pincel Todos mis amigos eran letrados ilustres Pasábamos nuestras veladas en barca y nuestros cantos se deslizaban en la noche enamorada La pena de la escalinata de Jade ¿Es el rocío lo que hace brillar la escalinata de Jade o es la misma escalinata que llora porque tú no vendrás A través de las cortinas de perlas de cristal de roca la luna de otoño mira la poesía que escribo sobre la pena de la escalinata de Jade Si yo estuviese con vos Si yo estuviese con vos Señor allá lejos entre vuestros camaradas vuestro valor tal vez disminuiría Necesité muchos meses para tejer mis túnicas de fina tela que debían honraros Tal vez no las llevaré nunca He renunciado a las joyas a los afeites He renunciado a las flores Contempla a los pájaros que vuelan en pareja y los envidio Oh esposo mío ¿Cuándo podrán nuestros ojos encontrarse de nuevo? La garza blanca Ese enorme copo de nieve era una garza que acababa de posarse sobre el lago azul inmóvil en el extremo de un banco de arena la garza blanca mira al invierno Mi vestido Mi vestido Mi vestido data de una época en que vivía un rey de la dinastía de los Gia Tantas lindas mujeres se lo han puesto para bailar que sus pliegues guardan una sinuosidad armoniosa y tantas brisas lo han rosado que es diáfano como un ala de mariposa Los cuervos Los últimos rayos del sol doran las nubes de polvo que flotan alrededor de las murallas de la ciudad Los cuervos vuelan encima de un cedro en el que pasarán la noche Sus grasnidos hieren el oído de la esposa de un guerrero que está sentada junto a su ventana y que teje una tela de seda levanta la cabeza mira las murallas piensa en quien acaso no regresará nunca en todos los que acaso no regresarán nunca ahora contempla el lecho sus lágrimas caen como una lluvia de verano La fiesta de las dos estrellas Por fin la séptima noche de la séptima luna sobre el puente de paja construido por las surracas el pastor va a cruzar la vía láctea la hilandera que espera desde hace un año despide temblorosas vislumbres llovía esta mañana se pensaba en sus lágrimas de alegría una inmensa plegaria asciende de las terrazas donde están sentadas las jóvenes y las jovencitas que envidian la felicidad de la hilandera y del pastor en la época de los tran se celebraba magníficamente esta fecha las favoritas del emperador cantaban entre las flores los frutos los sirios y los perfumes ofrecidos a la pareja celeste hoy sólo la inmensa plegaria de los desventurados pero qué as inmarcesible un renuevo primaveral si yo fuese un árbol o una planta sentiría el suave influjo de la primavera soy un hombre no sorprenda mi alegría las dos flautas una tarde en que yo respiraba el perfume de las flores al borde del río el viento me trajo la canción de una flauta lejana para contestarle corté una rama de sauce y la canción de mi flauta arrulló a la noche encantada desde aquella tarde todos los días a la hora en que el campo se adormece los pájaros oyen la respuesta de dos pájaros desconocidos de los que sin embargo comprenden el lenguaje música tradicional china para acompañar a la poesía tradicional china que bienaventuranza que alegría etcétera pastiche caz chau Charlas en el bosque del bambú Un navío en el viaje por el océano de la ciencia y el arte Lecturas y conversaciones para navegar en los aconteceres del universo Charlas en el bosque del bambú con Marga López Díaz